Entonces no piensa irse. No, me lo acaba de decir. Piensa trabajar la tierra y dedicarse a su sucia esposa. Pues hay que hacerlo desistir y obligarlo a que se vaya. No tiene dinero. Y sin dinero no se va. ¡Maldita sea! No te preocupes. Ya haremos que se vaya. Y para siempre. ¿Cómo? Tú déjamelo a mí. ¿Pero qué puedes hacer, Angélica? Ahora no sé. Pero ya se me ocurrirá algo. Tu hijo se irá para no volver nunca, como dijiste. Ya lo verás. Y tienes razón. De ahora en adelante vamos a cambiar de táctica. Aceptaremos los hechos. Y nos prepararemos para colaborar con ellos. ¿Te convenciste? Ajá. Vamos a ser los suegros más humanos y comprensivos del mundo. Se extrañará de nuestro cambio, ¿no crees? Por supuesto. Pero ya lo convenceremos de que no tuvimos otro remedio. Sergio hará realidad su boda con la mugrosa esa. Pero yo se la voy a deshacer. No, muchacho. No te puedo dar más por el animal. Y te estoy pagando bien. Así que tú dirá. Está bien. Pues se la vendo. Pues si era de mi más segurito que a mí también me sirve. Pa' su mecha con ese traje estaba parecés momia. Está re bonito, ¿verdad? Sí, mija. Yo te lo lavo bien y te lo plancho para el trabajo. Abuelos, ¿y el vestido de novia con el que mi mamá se casó con mi papá, dónde está? Pero, ¿de verdad usted se va a casar con esa chiquilla? ¿Qué tiene de malo, señora? No, la marimá es buena, pero tan salvaje, tan distinta a usted. Yo he oído decir que su padre usted no está de acuerdo con esa boda. Yo soy dueño de mis actos y nadie tiene que oponerse a lo que haga o deje de hacer. Deme el vestido y los zapatos y no se meta donde no la llaman. Sí, está bien. Te digo que el vestido de novia de tu mamá se vendió un día que estábamos necesitados de dinero. ¿Cómo serán? Ahora me hubiera servido muchísimo a mí. Confórmate con ese, mija. Ya te dijo tu abuela que te lo va a lavar y a planchar. Era de mi abuelita, pero te lo voy a dejar re bonito. Ya verás. Ay, pero mire, abuela, es que mire, se está rompiendo solito, vea, miren. Es que está tan viejo, mija. El tiempo lo ha acabado. Todo debe estar igual. Ay, abuelo. ¿Qué voy a hacer para casarme? ¿Qué? Hola. Hola. ¿Qué pasa? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Mira, estaba buscando un vestido para ponérmelo el sábado y casarnos. Pero mira, todos se rompen de lo viejo que están. No te preocupes, aquí te traigo un vestido y unos zapatos para que los estrenes ese día. ¿De veras, Sergio? ¿Qué? ¿Qué vestido tan más lindo? Mira. Ojalá estos zapatos no me vayan a apretar como me apretan los otros. Señor, perdóname. Tú me dijiste que me ibas a dar la ropa para el casuario, pero pensé que se te ha olvidado. ¿Cómo se me olvida? Ya, checa esas lágrimas. Es que estoy llorando de la puritita emoción. Quiero verte sonreír. Ay, que estoy tan contenta. Se me estira. El sábado ya nos casamos. ¡El sábado, Sergio! Mi Solabino, algún día nosotros también nos casaremos en el Registro Civil Canino. Ay, ay, no puedo. ¿Por qué no viene, padre? Ya llegará, Marimar. No seas desesperada. La muchacha tiene razón. ¿Cómo el hombre no va a llegar a tiempo el día de la boda? Pero si apenas es la hora, Crescencia. Yo espero que no se esté burlando de nosotros. Porque lo busco donde se esconda. Y se va a acordar de mí. ¿Avisaste a todos? Todo está listo, mi amor. Menuda sorpresa se va a llevar Sergio cuando entre en esta casa ya casado con esa mugrosa. En una nueva sorpresa se va a llevar. Marimar. Marimar. Costeñita soy. Costeñita. Cuanto lo quise yo. Sí, señor. Por revancha me enamoró. Y el mar que todo y todo me dio como ola se lo llevó. Marimar. ¡Eh! Marimar. Cuando manda el corazón. Siempre, siempre manda el amor. Marimar. 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 Marimar.